O sea que presuntamente el Barça paga 7 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros desde 2001 hasta 2018, durante 16 años, y dice Joan Laporta que es que, luego le vamos a escuchar, la culpa la tienen los medios, la culpa la tiene Tebas, pero de momento ni mu de lo que ha estado haciendo el Barcelona durante todos estos años. Es que a Laporta, además, le viene bien que haya hablado Tebas, porque Tebas es un declarado enemigo en la batalla contra Florentino y Laporta en la Superliga. Entonces, Laporta encuentra ahí un argumento para centrar la justificación de los pagos y vender esa persecución, digamos, esa táctica política que emplea muchas veces el Barça o el entorno independentista de Cataluña para buscar un enemigo externo en lugar de levantar las alfombras y ver qué es lo que está fallando. Sin embargo, Laporta no dice ni Pío de por qué él cuadruplicó el sueldo de Javier Enríquez cuando estaba facilitando esos informes fantasma que no conocen ni Ernesto Valverde, ni el Tata Martino, ni nadie. Entonces, Laporta, en vez de siempre apuntar a que es una persecución contra el Barça, contra Cataluña, contra su persona, debería ya haberse ido al juzgado y haber demandado a todo aquel que le ha acusado y, de cara a la opinión pública y, sobre todo, a sus socios, explicar por qué cuando él llegó en su primera etapa a la presidencia del Barça, multiplicó por cuatro el precio de los informes que le pagaban a Javier Enríquez. Javier Enríquez, el hijo de Negreira, que es el administrador de esa empresa, que facturaba esas millonadas al FC Barcelona, no solo hacía los informes, sino que también, según algunos árbitros y según se ha sabido, acompañaba a los árbitros al estadio y, de alguna forma, presionaba a los árbitros. De hecho, Albert Jiménez, ex-árbitro, ya ha dicho que, en un momento dado, Negreira le llegó a decir, oye, pollo, ten cuidado con lo que dices en televisión, tú ya me entiendes, ándate con cuidado. Es decir, que tanto él como su hijo, los dos, de alguna forma, sí podrían haber estado presionando a los árbitros para favorecer, supuestamente, al Barcelona por esos pagos que hacía. Están desvelando porque, evidentemente, hay tantísima información y tantísimos implicados que, cada hora que pasa, sale un caso determinado. Va a ser difícil demostrar una culpabilidad porque qué árbitro va a salir a decir, sí, yo me dejé comprar. No lo va a decir ninguno, pero sí que ya están saliendo árbitros que, en aquella época, están reconociendo que les llamaba en qué hotel estáis alojados, yo recojo, hoy es un partido muy complicado para el Barça, vosotros ya sabéis lo que tenéis que hacer. Entonces, les podía lanzar muchos mensajes que ya, a buen entendedor, no son necesarias muchas más palabras y más cuando saben que el padre de la persona que les está llevando es una parte implicada fundamental a la hora de que los árbitros asciendan o desciendan de categoría. Entonces, tú ya sabes que tu jefe va a estar más contento si gana este equipo o si gana el otro. Entonces, puede ser una tentación para algún árbitro, como ya se están dejando algunos entrever, que se sentían presionados. Vamos a escuchar nuevamente a Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona, en ese comunicado, porque no es rueda de prensa, no ha admitido preguntas, en el que dice que van a investigar lo que está ocurriendo. Sí, claro. Una investigación externa, una investigación externa que paga el propio FC Barcelona. Es como si un partido político encarga una encuesta y lo paga. El resultado, ya sabemos, que va a eximir de responsabilidad al Barça, está claro.